Roy Rosselló no solo acusa de violación al manager Edgardo Díaz, sino también a José Menéndez, en ese entonces ejecutivo de la disquera RCA. Si le suena su nombre es porque José Menéndez y su esposa fueron asesinados por sus hijos en Los Ángeles y el juicio de los hermanos Menéndez acaparó los titulares en los años 90. Les advertimos que las imágenes son fuertes. El crimen que estremeció a Beverly Hills hace casi 34 años. José Menéndez y su esposa Mary Louise Kitty Menéndez fueron asesinados en su mansión mientras veían una película. José Menéndez recibió cinco disparos y su esposa nueve. Según las autoridades, sus rostros quedaron irreconocibles. Los Menéndez parecían la familia perfecta, viviendo el sueño americano. José Menéndez, un inmigrante cubano, se había convertido en un alto y poderoso ejecutivo de la música y el entretenimiento. Kitty era una ex reina de belleza que había renunciado a su empleo como maestra para dedicarse a su hogar. Los hijos, Lyle, de 21 años de edad, y Eric, de 18, estaban estudiando y eran excelentes jugadores de tenis. Los hermanos Menéndez le dijeron a las autoridades que la noche del crimen fueron al cine y al regresar a casa encontraron la grotesca escena. Pero para las autoridades algo no cuadraba, ni las puertas o ventanas de la mansión habían sido forzadas. Además, no encontraron ni un solo casquillo de bala. La escena del crimen parecía haber sido modificada. Aunque al principio se pensó que pudo tratarse de la mafia o algún enemigo de la industria del entretenimiento de Menéndez, pronto la investigación tomó un giro inimaginable. Los detectives del caso comenzaron a sospechar de Lyle y Eric por su comportamiento casual ante los asesinatos. Y también que a solo días del crimen empezaron a disfrutar de la millonaria herencia comprándose un carro Porsche, tres relojes Rolex, ropa de diseñador, un entrenador privado de tenis para Eric y hasta un restaurante. El 8 de marzo de 1990, seis meses después de los asesinatos, Lyle y Eric Menéndez fueron arrestados, acusados de homicidio en primer grado. En el juicio que dio inicio en julio de 1993 y fue televisado, la fiscalía buscaba convencer al jurado de que los hermanos asesinaron a sus padres premeditadamente y a sangre fría por la fortuna multimillonaria de la familia. Estas personas fueron deshidratadas por sus dos hijos. Y vean a su madre. Mientras que la defensa buscaba comprobar que los homicidios fueron en defensa propia, los hermanos temían por sus vidas, ya que habían sido abusados durante años. Los hermanos relataron los supuestos secretos más oscuros de su familia, escalofriantes alegaciones de abuso sexual que vivieron desde los seis años de edad a manos de su propio padre. Lyle testificó que José Menéndez lo obligaba a arrodillarse y practicarle sexo oral en el baño y luego lo violaba. Según Lyle, su papá lo amenazaba con hacerle daños y se atrevía a decir algo. Eric, por su parte, dijo que cuando se negaba a cooperar con los deseos sexuales de su padre, este agarraba un cuchillo y se lo ponía en el cuello amenazando con matarlo. El joven testificó que los supuestos abusos continuaron hasta pocas semanas antes de los asesinatos. Lo peor de todo es que ellos dicen que su madre siempre estuvo al tanto de lo que sucedía en el hogar. Tras seis meses de juicio, el jurado no logró emitir un veredicto unánime y se convocó un nuevo juicio con otro jurado. A petición de la fiscalía para el segundo juicio, el juez no permitió que la defensa presentara las pruebas y testigos del primer juicio que respaldaban el abuso sexual que alegadamente sufrieron los hermanos Menéndez. El juez también le ordenó al jurado que solo debían llegar a un veredicto sobre el cargo de asesinato en primer grado y no homicidio involuntario, ya que fueron los hermanos quienes iniciaron la confrontación con sus padres. Esto fue un golpe para la defensa, ya que el abuso sexual que presuntamente vivieron desde niños era la base de su argumento para que Lyle y Eric fueran sentenciados por homicidio involuntario y no asesinato en primer grado. El 20 de marzo de 1996, después de 16 horas de deliberaciones, el jurado encontró a Lyle y Eric culpables de asesinato en primer grado. Los hermanos Menéndez llevan la mitad de sus vidas tras las rejas cumpliendo esa sentencia. Sus abogados han intentado apelar en varias ocasiones, pero sus peticiones han sido negadas. Ahora no hay vuelta atrás en esta tragedia familiar que acabó con cuatro personas, los padres muertos y los hijos tras las rejas de por vida. Gracias. Gracias.